Joder, estoy hasta las narices. Es que para estarlo, ahora que te hinchas a trabajar, estás más tieso que nunca. ¿Qué pasa? Nada. Que cuánto interés está tomando Julián con ese bichejo, ¿no? Que no es un bichejo, es un conejito precioso. No sé, tú lo dices. Esta mujer está haciendo planes. Planes de futuro con ese niño y conmigo. Así que si a lo mejor no lo quieres ver, o no te das cuenta... Pablo, claro que me doy cuenta. ¿Por qué te crees sino que he comprado los billetes a California? Yo también me he sentido tan desvalido como Benny. Y tuve la suerte de encontrarme gente dispuesta a ayudarme. Por eso quiero ayudar a Benny. Gracias Julián por la cena. De nada. De verdad. ¿Me podéis decir dónde está o tengo que adivinarlo? Leonor se ha marchado. Ha ido a buscarte. ¿Estáis de broma? He hecho todo esto del vientre de alquiler por ti, Pablo. Porque te quiero muchísimo. Pero me hago una pregunta. Cuando este niño nazca, tú me seguirás queriendo a mí. Muñecas que se compran con tacones que sujetan la clave a estas huecas. Y te miras y te pones y aparentas a lo David Beckham. Nenas al venido, vamos a volar. Regálame una historia. Esto es una locura. Otra más. Este hotel parece una casa de locos. El manicomio Arrayán es esto. Señora, nosotros no quisiéramos molestarla. Pero es que no logramos comunicar con Leonor. ¿Y qué se supone que puedo hacer yo? No contesta el teléfono y no da tiempo a llegar a Madrid. Es que como usted conoce a tanta gente, además debemos evitar que coja ese avión. Vague a un sitio peligroso. Y yo lo sé por experiencia. Estamos allí. Por favor. Dios, un poco de silencio. Por favor. Por favor. Cifuentes, soy yo, Teresa Pons. Y yo también me alegro de oírlo. Eh, Cifuentes, escúcheme atentamente. Esto es una emergencia. Así que por favor absténgase de hacer cualquier tipo de preguntas. Solo escuche. Mientras hablo con usted, coja las llaves de su coche y vaya saliendo de casa. Tiene que ir al aeropuerto. Ya lo sé, Cifuentes. Ya sé que usted viva al lado del aeropuerto, por eso precisamente le estoy llamando. No me interrumpa. Tiene que impedir que una mujer coja el vuelo que sale a Brasil dentro de... De media hora, media hora. De media hora. Se llama Leonor... Lara Ramírez. Leonor Lara Ramírez. Tiene 60 años y va vestida... De exploradora. De exploradora. ¿Alguna seña más? Sí, lleva un matamoscas y una brújula. Sí. Sí, estoy aquí. Lleva un matamoscas y una brújula. Sí, Cifuentes, lo que acaba de oír. Llámeme en cuanto sepa algo. Gracias. ¿Usted cree que lo conseguiremos? ¿Que si creo que lo conseguiremos? Sí, sí, sí. ¿Que si creo que lo conseguiremos? Sí. No tengo ni idea. No todos los días dejo plantado al alcalde de la ciudad en plena cena para ir a sacar de la cama al director financiero de la cadena para mandarlo al aeropuerto a encontrar la versión Boy Scout de Cocodrilo Dandy armado con un matamoscas y una brújula. Vale, perdón. Muchas gracias. 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 Bueno, vamos. Muchas gracias. Es una casa de locos. Una casa de locos. Es que desde luego lo que no le pasé a Leonor, ella camino a Brasil para salvar al Constantino que por lo visto estaba en peligro. Y él se presenta aquí, tan feliz como si nada. Desde luego. Bueno, y no sabes la que han tenido que armar para localizarla en el aeropuerto. Claro, para que no cogiera el avión. ¿Y al final qué ha pasado? Pues no sé, ahora me enteraré cuando llegue. Bueno, ¿y tú cómo es que no te has enterado de nada con la que se ha armado en el hotel? No sé, estaría ya en la habitación. Es que estuve bastante tiempo hablando por teléfono con Pablo. Ay, ¿qué tal? Parece ser que estuvo hablando con Monse y que le dejó las cosas claras. ¿Cómo de claras? ¿Le ha dicho qué pasa de ella? No, mujer tan clara, no. Pero le ha dicho que para el carro, que nuestra separación está todavía muy reciente y que no puede meterse ahora en otra relación. ¿Y cómo se lo ha tomado? Porque conociéndola, pues parece ser que bien. Aunque claro, cualquiera se fíe de ella. ¿Y? Sorpresa. Adivina quién soy. Ajá. Eh, ¿Marina? Sofía. No, no, no. Frío, frío. Te vas a congelar. Que soy yo tonta, que soy Monse. Sí. Buenos días. Buenos días. ¿Ya estáis de vuelta? Ah, sí. ¿Qué haces en el sofá? Ay, que me habré quedado dormida cuidando de Bení toda la noche. ¿A quién? Ah, el conejo. Estaba el pobrecito y el medio muerto. A ver cómo se encuentra hoy. Pues si ayer estaba medio muerto, hoy está muerto del todo. ¿Qué? No me digas eso, Jorge, por favor. ¡Ay, Bení! ¡Ay, Bení, por Dios, Bení, por favor! Vale, 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 tampoco hace falta que te pongas así. ¿Pero cómo quieres que me ponga? Oye, Sofía, ya te lo dijo la veterinaria, que no te encariñases mucho. Y seguro que te has pasado todo este tiempo con él, ¿verdad? Dándole las pastillitas y todo. ¿Y qué querías que hiciera? ¡Bení, Bení, pobrecito, por favor! Anda, anda, trae. Ya me encargo yo. ¿Qué vas a hacer? No te preocupes. Que te he hecho una pregunta, que qué vas a hacer. ¿Qué quieres que haga? Lo voy a meter en una bolsa y tirarlo a la basura, ¿qué quieres? Pero Jorge, ¿tú de qué estás hecho? Bueno, no, Sofía, no pretenderás que le haga un funeral, ¿verdad? No, pero no que lo tires a la basura como si fuera un excremento, que lo he estado cuidando dos días y le he tomado cariño, ¿tú no lo puedes entender? Pues no, no te entiendo. Antes de irme a Madrid ya me dejas a dos velas por culpa del bicho este, y ahora que vuelvo solo te interesa a él. Ni siquiera me has preguntado cómo me ha ido. ¡Qué barbaridad, Jorge! Desde luego a veces los aimanes son más sensibles. ¡Pobrecito! ¿Qué haces? Voy a llamar al veterinario, que seguro que él sabrá qué hacer con el cuerpo del dichoso bichito, como tú le llamas. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Sofía. Sí, es verdad. Pues es que he venido a hacer unas compras para un viaje que voy a hacer. El viaje sé que te dije, Lucía. Sí, claro, ya me imagino. Y la verdad es que estoy encantada, aunque ya estoy un poquito cansada, la verdad. Claro, claro. Es que ir de compras cansa mucho. Todavía me quedan unas cositas que comprar, ¿eh? Pero se me está ocurriendo una cosa. ¿Por qué no me acompañáis? No, no podemos. Imposible. Es que tenemos que trabajar. ¿Verdad, Lucía? Claro, ¿verdad? No, no podemos. No. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo hubiéramos pasado muy bien, pero bueno. En fin, yo me voy, que tengo un poco de prisa. Después paso a despedirme de vosotras, como Dios manda. Y oye, que me ha encantado veros, que estáis divinas. Bueno, chicas, muchos besitos. Chao. Yo me acabo de quedar flipada, Lucía. ¿Se lo cree de verdad o nos está tomando el pelo? No lo sé, Isabel. Es que estoy totalmente descolocada. Sofía. Mira qué collar le compraba a Benny para que se ponga bueno. Verde Esperanza. ¿Qué pasa? Muchas gracias, Julián, pero no hace falta porque Benny ha amanecido muerto esta mañana. Oh, vaya por Dios. Lo siento. Yo sé que esto es ridículo, de verdad. Pero es que no puedo parar de llorar. Venga, tranquila. Es normal. No, no te digo.